¡Junier Maulín, el exclusivo! Fue uno de los mejores actos así alegres y movidos de esta temporada. La verdad, me vine de Cuba buscando este sueño. Ya tengo siete meses viviendo aquí, manejo fogli, hago delibre, tengo que limpiar el baño, limpiar el piso, atender la cliente, hacer de todo menos lo que me gusta hacer, pero bueno. Lo vine a cantar y es lo que quiero ser y lo voy a hacer. Desde Tampa, Florida, él es Junier Maulín, el exclusivo. Guantanamera, this is the remix. ¡Let's go! Guantanamera, everybody sing it with me now, dice. Guajira, Guantanamera, eso, come on. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Listen to me, baby, hey, this song is for you. Te la cambio por un kiss or maybe too. Es que nadie me ha besado como lo haces tú. Hey, baby, I'm crazy for you. Guantanamera, come on, come on. Guajira, Guantanamera. Así me gusta hacerlo a mí, tú sabes. ¡Let's go! Guantanamera, Guajira, Guantanamera. You know, thank you very much. Me permiten decir algo, me permiten. Diago, Iniel, ¿cómo no? Me confundí en el rapeo, no era así el rapeo. Los que estuvieron en el ensayo saben que no era así. Le pudo rabiar como es realmente. A ver, ¿cómo era? Dice. Welcome everybody, hey, se formó la rumba. Esto es para que a tu cuerpo le pongas sandunga. Venemos rolliendo, esto está que zumba. Somos los latinos, así que no te me confundas. Que esto es para que le pongas sentimientos. Un recoso es para que le pongas movimientos. Tengo talento yo, mucho talento. Everybody in the club, you know. Put your hands up. Don Cheto, lo oí peleándose con que le hizo falta algo en la canción, me decía. No, lo que pasa es que ahora se aventó ese flow y en la canción no se lo aventó. Ahí entra el factor, ¿por qué güeyes no lo hizo? A ver. Un factor muy importante en la música. Me confundí en el rapeo, pero bueno, le fui para arriba porque no puedo usar, lo puedo echar para atrás. Y aparte con un inglés muy básico, ¿eh? Hasta la barba la entendió, que ella nomás va a decir. Juan Albert, tú, please. Inglés más o menos, que yo me machuco y más o menos. Yo desde Cuba hace poquito, como aquí que dice. Mi inglés machuca, pero trato de hacer algo. Hay que ser fresco, como decimos los cubanos, tú sabes. Qué divino. Me estaba, pues, Juan, yo si hubiera, yo se lo perdón. Me estaba preguntando, me estaba preguntando, Don Cheto, ¿sabes ese ejercicio? Porque estás muy brazudo. A ver, Pepe. Compá, ¿yo qué güey? No, Don Cheto, ¿qué le anda preguntó? Que te enseñe el mensaje anterior donde decía. Ay, traemos la misma camisa. ¿Por qué no te sé qué es el mensaje? Vamos con el gran amigo Miguel Rodarte, que está en el Juro VIP. Claro que sí. Guapo. Gracias, mamá. Oye, este, no, mira, Jumier, yo creo que, yo creo que sí, si eres un showman, manejas bien el escenario, la energía con el público y rapeando, que aparte, independientemente que se equivocó, pues, la libró. En el próximo voy a cantar un tema mexicano, pero a mi manera, lo voy a hacer a mi manera, hay que dar, si, bueno, si Dios quiere y paso, claro está. Eso va a estar bueno. A ver si nos paras a bailar también. Oye, Miguel. Oye, oye. Me cae, gana un mensaje de Miguel Rodarte, que dice, qué bonito color de piel. Eso a mí qué, eso a mí qué. Pero eso era, te estaba diciendo a ti, Checo. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón. Pónganse a romancear en otro lado. Ok, pues ya, pues ya. Seriedad. Con todo y la controversia de que si sí, si no, si puedes mejorar, creo que hiciste un gran papel, pero pues vamos a esperar, nos siguen más participantes, a ver. Muchísimas gracias. Ahí está el amigo. Ya no hay que payasear con eso de los mensajes, compadre, porque luego mi esposa me reclama bien feo. No me mande y yo no lo leo. No quiere más, compadre. Si usted me dice, pregúntele que qué. Sí. Acá recibió un texto de Doña Carmela. ¿Qué dice? Que no se haga más el payaso, por favor, don Checo. Yo no soy payaso. Últimamente, ¿por qué es el número de mi esposa?